A unos días de que se lleve a cabo la convocatoria para elegir al Consejo Técnico y posteriormente se lleven a cabo las elecciones para designar al nuevo director, catedráticos de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, UAPCO y alumnos denominados Unidos por la Academia solicitaron al rector que acuda a la facultad a conocer de voz de los estudiantes y catedráticos la situación que impera en este lugar. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Generando las condiciones para que sea un proceso electoral en donde no haya conflictos, en donde sea transparente, por eso es que presentamos nosotros este documento, o sea, no le apostamos a la violencia, no le apostamos a obligar a través de tomas a otra situación, por eso hablamos, somos académicos, entonces vamos por los causas legales, eso es lo que vamos a hacer nosotros y lo que queremos es que el rector tenga conocimiento de esto y que también él tome cartas en el asunto para que las cosas salgan bien y no se vayan a salir de control. El Consejo Técnico es la máxima autoridad dentro de la facultad, entonces por lo tanto es importante para todos, pero aquí lo que necesitamos es que se respete, que se respete la voluntad de los estudiantes, de los compañeros estudiantes que se hagan electos y compañeros maestros. En ese esquema nosotros vamos a participar también con nuestros maestros que van a ir al Consejo Técnico. Que no hay condiciones por el momento, por eso es necesario que el rector nos atienda, pero también tenemos esa duda de que el rector acuerde en otra petición, ¿sí? Así es que nosotros estamos viviendo en una escuela de derecho donde se comete fraude académico por los coordinadores, quienes a través de la amenaza y pasar a los alumnos es como ellos obtienen el voto y el triunfo. Claro, desde luego nada más ustedes como medios, pregúntenle a los alumnos cómo se manejan las líneas en la facultad de Derecho. En un oficio dirigido a Reynel Vázquez Zárate, director de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UAPJO, y a Eduardo Carlos Bautista Martínez, rector de dicha universidad, los integrantes señalan que desde hace casi un año no contaban con el Consejo Técnico que rige su proceso de elección en la Ley Orgánica de la Universidad, por lo que pidieron que se cumpla con el artículo segundo de esta ley que señala, los integrantes de la comunidad universitaria ejercerán el voto uninominal, libre, directo y secreto. Con imágenes de Pablo Cruz, informó para MBM Televisión, Alexi Espinosa.